señor ahorita bienvenida a este su canal una vez más y el día de hoy la mayoría del vídeo va a tener voz en off porque tengo poco tiempo para organizar esto y tenía que darle rápido tenía que darle candela por eso decidí grabarles la voz después ahorita estoy justo buscando unos ganchos de terciopelo que compré hace un tiempo en el cosco la verdad esos ganchos están muy bien y siguen en la tienda porque he ido y los he visto y estos ya tienen más de seis meses que los compré sólo quedan bastantes y tuve que guardar unos poquitos en una maleta arriba para ahorrar espacio sólo que compré unas cosas en estas pasadas semanas y ahorita ya necesito pues unos ganchitos extra para poderlos meter al closet estoy empezando a agendar ese vídeo que tenemos pendiente sobre verificar que en el closet que me pongo que no me pongo lo que no sacarlo para donarlo y ver que no hay más bien para saber qué es lo que tengo que ir adquiriendo con el paso de los tiempos para poder tener ya ropa decente para las fiestas esta faldita la compré hace no mucho y también la tengo en azul es súper cómoda trae una apertura una abertura más bien del lado derecho y hace que puedas caminar sin problemas que te entra y recito y es como traer pants pero en falda así lo sentí me gustaron mucho una la tengo en talla mediana y me quedó un poquito grande así que esta vez me pedí talla chica y no sé por qué a mí acomodar la ropa me da muchísima pereza o sea la acabo de lavar y de verdad que se puede quedar en la tina de ropa limpia una semana hasta que porque ya me ve con cara de cuando vas a acomodar esa ropa yo creo que ya voy y la acomodo pero me da mucha flojera estos días han sido de muchísimo ajetreo hemos tenido muchas cosas que hacer y mucho trabajo y cuando eso me pasa no me doy el tiempo de colocar las cosas en su lugar sino que voy regando cosas por toda la casa y digo ahorita lo acomodo ahorita como ahorita lo acomodo y pues el ahorita no llega muy pronto que digamos y eso fue exactamente lo que me pasó esta semana se me empezaron a juntar muchas cosas y fui dejando cositas tiradas y aventadas por todos lados hasta que pues ya no pude más el día de hoy es viernes y pude hacerme un par de horas para ordenar y limpiar la casa sinceramente escogí tareas que me ayudarán visualmente a sentir que tengo orden no sé si me explico hay cosas que tú sabes que están sucias pero no es tan fácil que las ves que las notes y las puedes ignorar y hay otro tipo de cosas que son muy evidentes de que están sucias y están desordenadas no por ejemplo en este caso en el cuarto tengo el tiradero en el escritorio y no lo puedo ignorar porque se ve perfectamente sin embargo también adentro del closet en la parte de abajo de los zapatos tiene rato que no aspiro y hay pelusitas y está un poco sucio le falta ahí que le meta mano no pero eso es algo que sí puedo ignorar entonces así es como elijo cuando tengo estos días un poco desorganizados y catastróficos es que me va a ayudar ahorita visualmente para llegar a la casa voltear y decir o aquí está todo en orden y escojo ese tipo de cosas estos días en puebla han estado bien calurosos yo no sé por qué no había guardado mis mantitas ya las voy a guardar abajo del colchón porque de verdad que ni las he ocupado y nada más me han estado estorbando igual que la cobija calientita la voy a quitar porque ya llevamos semanas que ni nos tapamos o sea si destendemos la cama pero no nos tapamos y si nos llega a dar un poquito de frío nada más jalamos las sábanas y lo demás lo queremos lo más lejos posible del calor que se ha estado sintiendo ya me bajé al escritorio porque en estos días tuve que cortar algunas etiquetas y dejé todo el papel sobrante ahí tirado en el escritorio cada vez que abría la puerta y veía eso decía dios mío porque no lo he tirado y ya me acordé que no lo había tirado porque no tenía bolsa el bote de basura y me daba mucha flojera ponerlo y me distraía con otra cosa no le ponía la bolsa no tiraba la basura pero pues eso tuvo que cambiar hoy porque también quería darle un buen trapazo a mi escritorio y cometí un pequeño error y estuve dejando mi ventana abierta de la sala durante todo el día y hay veces que yo no estaba y se soltaba un airazo qué nombre para que les cuento y ese airazo me metía no saben la cantidad de polvo y ceniza porque se alborotó toda la ceniza que está acumulada en los techos de así y todo el escritorio poniendo las manos y sentía toda la tierra así ya saben cuando algo está muy polvoso tierroso y no sé por qué esa sensación a mí en las manos no me gusta ni nadita este cajón ya llevo un par de meses queriéndolo limpiar y pues hoy fue el día que le tocó al cajón citó tuve que bajar todo tuve que aspirar y luego tuve que pasar un trapo para limpiar lo más que se pueda este cajón citó nos lo hizo extra un carpintero aparte de la cocineta que ya teníamos entonces no está hecha del mismo material y siento que le falta barnizito por dentro porque pasó el trapo y se siente la superficie como rugosa y el trapo como que hasta se atora no me encantó eso pero no me daba la tarea de barnizarlo o ponerle algo extra para que no pase eso y por cierto vean qué bien se ve el mueblecito de la cocina al que le puse lo de la cerita esa que era para tablas de cortar y que aproveché para ponerle ese mueblecito la dejo súper humectante no se me ha vuelto a marcar nada digo también tengo la protección está del mantelito pero 10 de 10 se ve bien se siente bien quedó bonito así como para darle ese mantenimiento extra de vez en cuando creo que me funcionó bastante bien y aquí ya saben que los trastes es algo que nunca paran tengo que lavar algunos que estaban ahí olvidados afortunadamente no son tantos pero pues si los tenía que lavar porque ni modo de dejarlos ahí siento que los trastes es algo que aunque sean poquitos aunque sean poquitos volteas a verlos y sientes que tu cocina es la más tirada del universo aunque sean cuatro tazas no sé por qué a mí me pasa eso veo un traste y es como de no ya está sucia suciésima la cocina cuando es una taza a veces exagero un poquito pero es que no sé por qué me pasa eso en la cocina señora bonita yo me metí a bañar ahorita después de lavar los trastes y ya me vine ahorita a doblar la ropa me habían dicho que tenía curiosidad de cómo doblar la ropa algunas cosas entonces les voy enseñando algunas cosas como las doblo yo por ejemplo los shorts espero que se aprecie bien miren yo a estos los pongo así encima luego doblo por la mitad me queda así después la parte que sobra este como ven que se hace como la pierna y la parte que sale el triangulito lo meto y una vez que ya lo tengo así en un rectángulo ya bien definido porque ya no tienen tiene el piquito afuera entonces agarro y paso la parte del resorte no en medio sino como una una vueltecita nada más así le vean no es en medio y lo que va a sobrar de esto lo voy a ir doblando y lo voy a meter en el resorte y entonces me queda así así es como doblo los shorts de pokemon yo casi no tengo yo casi no tengo shorts con todos no importa el material hago lo mismo tengo otro está como más aguado igual por la mitad junto a las dos piernas el triangulito lo mete hacia adentro el resorte también va hacia adentro y luego éste lo voy enrollando hasta que entra en el resorte luego mis mayones para hacer ejercicio mis leyes yo los hago rollito ya saben que para lo de porque tengo como una forma de doblar y para lo mío tengo otra porque guardamos las cosas diferentes nos gusta como de diferente forma guardar nuestra ropa entonces a esto sólo los doblo igual por la mitad los doblo por la mitad igual que los shorts el piquito también lo meto como que siento que lo más importante es que te queden figuras rectas para que el doblado sea como más fácil y sencillo ahora sí este me lo llevo doblado a la mitad otra vez y ya nada más a partir de aquí lo hago rollito 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 y me queda así porque ven que en mi cajón yo los pongo así entonces se van agarrando unos con otros y ya no se caen y se me desenrolla se me hace como bien fácil y ya cuando agarras práctica pues la verdad es que es muy rápido ya saben que siempre bueno yo siento que la doblada de ropa para hacerlo rápido solo es práctica 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 y cuando ya la agarras la onda ya te vas rapidísimo bueno menos con las playeras ahí las playeras de poque sí me tardan un poquito más ahorita les enseño como doblo esas ahorita que llega a guía a las playeras estaba haciendo un calorón que híjole ahorita tengo un buen de calor y ya está nublado ya no hay sol y tengo mucho calor ahorita va a venir poque por mí y vamos a salir a hacer cosas del trabajo y es que esta semana la tuvimos complicada tuvimos trabajo de hecho si quisieran los leggings también los podrían doblar exactamente igual que los shorts solo que yo prefiero no pero se podría sin problemas a ver aquí está la primera playera voy a hacer espacio porque si no luego como que no me acomodo las extiendo así primero por abajo por arriba yo me acomodo más por abajo y yo cuando la tengo así la pongo en mi superficie plana y ya que la tengo en la superficie plana lo único que hago es doblar hacia adentro las mangas calculándole más o menos la distancia entre el cuello y los hombros que sea más o menos igual de los dos lados para que me quede bonita o para que no se me salga o no se me quede muy corta y lo voy moviendo como que voy checando si la manga de aquí bien así le voy haciendo aquí ya le calcule más o menos del cuello al hombro hay veces que las mangas son muy largas y si se llegan a salir por ejemplo si la tuviera yo aquí solo la doblo hay perdones que además tengo una mano la dobla hacia adentro y ya ahí no puedo hacerlo bien porque tengo la cámara en mi mano entonces me está costando trabajo voy a poner volver los voy a volver a poner en el tripi entonces lo voy a volver a hacer para que puedan ver ya la tengo así planita meto uno de los hombros le calculo del cuello al hombro aquí y de este lado igual normalmente estas playeras o algunas otras ya traen como corte extraño no es recto y a veces la parte de abajo esta parte es como más ancha que lo de arriba a ver si con esta aplica entonces cuando lo subo a no con esta aplicó pero bien la subió ahorita y quedó perfecta en rectángulo y ya está la dobló así y listo esta me quedó muy bien de la distancia hay veces que no me quedan bien a la primera de la distancia y no se ve parejo y entonces tengo que la desagüe la vuelva a hacer pero ya más o menos le calculo siento que las deportivas son más fácil las que tiene de vestir tienen cortes bien raros por abajo y a veces están más anchas que la parte de los hombros y tengo que hacer otro doblez aquí abajo para que para que quede bien y no se salga la parte de abajo por los hombros pero con las deportivas no me pasa eso miren aquí se me está saliendo un poquito la manga lo único que hago es doblarla hacia adentro y ya está vean ejemplo esta me quedó chuequísima vean cómo está de este lado y cómo está de este lado entonces no me gusta cómo se ve y la vuelvo a deshacer pues ya es cuestión de gusto a mí como no me gusta verlo así la vuelvo a deshacer pero pues si a ti no te molesta ya la dejas así y listo no pasa nada nada más soy yo con mi idea de que no me gusta que se vea chueca o sea quién la va a ver nada más el poque y yo pero bueno ya quedó ahora sí entonces a la primera no me sale les platicaba en mis primeros vídeos que a mí me chocaba doblar las ropa antes pero descubrí que era porque no encontraba un lugo no tenía un lugar cómodo para hacerlo esta plataforma en que se encima de la lavadora y todavía tiene un escaloncito más se quedó como muy bien a mi medida para doblar la ropa entonces no me cansa no me cansa la espalda no me cansa el cuero y la luz de la parte de la me quedó muy bien, porque si yo trato de doblar la ropa en la cama o en el sillón, ay no, me termina doliendo aquí, me duele aquí, a los lados, me duele, no me gusta, o me dolió el cuello y así aquí, no, me quedó a una muy buena distancia. Entonces te sugiero que si a ti lavar los trastes o doblar la ropa hace que te duela alguna parte ya sea de tu cuello, de tus hombros o así, te fijes en las alturas que tiene tu fregadero o la parte donde doblas, podría que te quede muy arriba y es una posición incómoda como estar así o que te quede demasiado abajo y que te tengas que agachar y por eso te estás lastimando. De planchar no le sé decir porque yo no plancho, pero supongo que es exactamente lo mismo o parecido y por ejemplo a mí me pasaba en el lavadero que me quedaba como más arriba y compré el tapetito ese que te pones en los pies para que no te canses de tanto tiempo estar parada y quieran o no, esos centímetros que le gané, ya me ayudaron muchísimo a mejorar la postura y ya no me cansa tanto como antes. Y las mías las doblo diferente. Esta es mía y lo único que hago es doblar, o sea, esta es así, os voy a enseñar, es justo como la que traigo puesto, entonces las agarro por abajo, otra vez las acomodo, las doblo justo a la mitad, vean, ahí está, justo a la mitad, otra vez a la mitad, me queda el rectángulo, ya saben que yo siempre trabajo como con un rectángulo y ya que me queda el rectángulo, la vuelvo a hacer rollito, porque éstas ven que también las guardo en mi cajita, igual las guardo en rollito, por eso doblo de diferente forma. La verdad es que es muchísimo más sencilla la forma de los rollitos, mínimo que las playeras de Poké, si la hace rollitos es más fácil, que nada más buscas que sea un rectángulo y listo, a partir de ahí ya es rollito. Todavía me falta doblar toda esta canasta que es de ropa, este, ¿cómo se llama? De ropa interior, esas no se las voy a enseñar porque como que estén viendo mis calzones y los de Poké, pero es así, es así, es mi menos favorita, la ropa interior. Me da mucha pereza, sobre todo los calcetines, ay, no, qué huevita, no sé por qué me dan tanta flojera de doblar los calcetines, pero me chocan los calcetines, tanto los de Poké como los míos, ahí sí, no hay forma, y también los doblo de diferente, así sí se los puedo enseñar, este, pero me chocan, me chocan los calcetines, me dan mucho flex, nada más buscar el par, ya me di flojera, pero bueno, ni modo, también lo tengo que hacer, si no, ¿quién me los va a doblar? y tenerlos todos regados los calcetines, nunca es buena idea, vean, esta me quedó muy larga, y cuando me quedan muy largas los rollitos también la vuelvo a hacer, porque si me quedan muy largos, no caben en la caja, miren, los de Poké es súper sencillo, a los de Poké nada más agarro uno, agarro el otro, y los empalmo así, y así le gustan a Poké, y ya los dejo así. Los míos los volteo, bueno, o sea, si los de Poké están volteados también los volteo, bueno, los volteo, y agarro, y los trato de aplanar, los agarro hacia lo largo, y entonces el talón, el talón, lo puedo doblar hacia abajo, queda así, y el otro igual, pero todavía no acabo, nada más quiero primero doblarlo. Ya que tengo los dos como aplanados, los dos así, ahora giro la parte donde metemos el pie hacia adentro, y la parte que sobra la meto en el resorte, igual que lo hago con los shorts, igual lo hago con los calcetines, y ya me queda así, un rollito. Y en estos, porque estos son como tines, como, bueno, no son tines, más bien tienen otro nombre, no sé cómo se llamen, porque estos no llegan al tobillo, son de estos como planitos, para que no se te vean con los tenis o con los flats, y lo que hago es, meto la mano, así, y meto esa mano adentro del otro calcetín, para que no se me pierdan, porque si no estos se me pierden, y ya quedan juntos, así, quedan como si fuera solo uno, y estos así los dejo. ¿Cómo me cuesta trabajo encontrar calcetines de este material, que según yo es 100% algodón? Porque si yo me pongo de los que tienen como nylon, me pasan dos cosas. Uno, se me resbala el pie, hasta adentro del tenis siento como se me barren, no sé si ustedes han tenido esa sensación. Y dos, el pie me suda muchísimo, muchísimo, o sea, a veces me quito el zapato y parece que lo traigo mojado por dentro. Pero me choca esa sensación, no me gusta, y trato de buscar así 100% algodón, pero no son tan comunes, me cuesta trabajo encontrarlos. Señora bonita, ¿cómo está? Pues este es otro día totalmente diferente a donde nos quedamos. El último clip que tenía antes de esto fue el viernes, y todo se descontroló. Bueno, no se descontroló, la verdad es que mire, Poca y yo teníamos un trabajo que hacer el fin de semana, que empezamos técnicamente, en lo que voy limpiando la mesa, las voy platicando, desde el lunes de la semana pasada, que es, organizamos una vez al año una competencia de escalada, en una universidad. Entonces, nos tocó justo este fin de semana, y justo el viernes, que estaba yo grabando con ustedes, tenemos siempre una junta un día antes de la competencia, y entonces la junta fue a las 7 de la noche, y yo les estaba grabando eso como 6 y media, 5, el punto es que me dieron las 6 y media, y Poca ya me habló para decirme que ya venía por mí, para que nos ponemos a la junta, y ya de ahí no paramos. Todo el fin de semana fue y se trató de la competencia, y por eso hasta ahorita estoy otra vez retomando. La última parte que me faltaba, que era acomodar la mesa, lo demás sigue decente, porque como ni hemos estado, pues se mantuvo decente, ¿verdad? Pero nos ocupamos viernes, todo el sábado, todo el domingo, y ayer lunes, la mitad de la mañana, todavía tuvimos que cerrar unas cosas con respecto a la competencia, pero ya a partir de como las 3, estábamos cansadísimos, y ya a partir de las 3 nos tomamos el día como si fuera domingo, para poder recuperarnos un poquito, porque, no hombre, estábamos bien cansados. Voy a quitar todo lo que tengo de la mesa, para ya dejarla lista. Oigan, me encanta este pancito, ¿cómo le dicen ustedes en su estado? Bueno, no sé si allá, es este pancito como le dicen aquí, de fiesta. Yo pensé que era de Puebla, pero resulta que creo que es de Tlaxcala, tal vez me estoy equivocando, o tal vez esté en todos los estados, pero tengo un nombre diferente. A mí me gusta mucho desde que estoy chica, porque a mi papá le gusta. Y ya tenía el toco de hace un buen, y ayer en la noche que veníamos para la casa, lo vio Poque y compramos un poquito. Oigan, mira, bonita, ¿y qué creen? Ya la encontré. Ya las encontré, y es que no la había entendido a Poque para nada. No las compró en la tienda que les había dicho padre, a la y fin, y tampoco las compró aquí enfrentito de la casa. Me dijo, aquí saliendo de la casa, enfrentita hay una señora que vende plásticos, y dije, ah, sí, sí, ahí las compré. Pero yo creo que se confundió, o me explicó mal. Y más adelante, pasando una cuadra, hay otra tienda que vende comales, cosas también para limpiar, vende como cubetas y todo eso. Una tienda de limpieza, pero chiquita. Y ya dije, a lo mejor fue ahí. Me metí, vean, vean. Ahí las encontré, es igualita a la que teníamos. Ya me compré tres, por si acaso. Y la señora me dijo un nombre muy curioso. O sea, me dijo, escobilla accesoria, o algo así, hasta le pregunté, ¿por qué se llama así? Y dijo, ah, pues porque es para que acceses, para que le limpies las cosas muy chiquitas, esquinitas, tapas, y yo así, justo para eso la ocupo. Dijo, las olillas de las ventanas y así. Y ahí las tenía la señora. Y dije, no, me da tres, me da tres de una vez, porque para guardar dos, ocupar una, y otro día regreso y compro otras tres conforme se vayan gastando, porque no me vuelve a pasar que me quedo sin estas. Me ayudan muchísimo. Así que si alguna vez las ven, comprenlas. La verdad es que las acabo de tomar una foto y las acabo de buscar con el Google Lens, porque ven que hay una aplicación en el Google que puedes buscar por imagen, para poder saber bien el nombre de esto y la otra es ver en qué otro lugar las puedo encontrar por si después necesito. ¿No las encontró? O sea, encontró cosas parecidas, pero nada como esto. Así que creo que en mi tiendita aquí de confianza es donde las voy a andar encontrando. Y ¡Gracias! Ya me hace falta ponerle el plech de maderas a la mesa y dejárselo un ratito ahí para que se vuelva hidratada. A ver si la próxima semana se la aplico. Y sigo bien cansada, la verdad como que me cuesta trabajo ya recuperarme cuando tenemos algo así como pesado que hacer. Y es que la verdad es una combinación de un trabajo entre un poco física, pues sí, porque tenemos que hacer muchas cosas que involucran el físico, desarmar y cosas así de la escalada. Y también de papeleo y de organización y de estar al pendiente de cosas. Nos divierte, o sea, nos estresa pero nos divierte, o sea, sí nos gusta, sí nos gusta, solo que pues es cansado, al final se trata de hacer las cosas lo mejor que se pueda porque pues sí hay mucha gente involucrada y sí nos gusta pero es cansado. Y siento que como que todavía me falta recuperarme. Aparte un día de esos tuve hasta insomnio, no pude dormir bien. Y pues así. Y pues bueno señora bonita, eso va a ser todo por el video de hoy. No quiero hacerlo más largo para que tengan video porque les digo que tengo atrasadas un buen de cosas también de trabajo y no quiero dejarlos sin video. No se les olvide que Pechampo que yo se los agradecemos y tampoco suscribirse o darle like. Ya saben que con eso me ayudan muchísimo para que vayamos creciendo el canal. Noté algo curioso, como que iba muy bien, iba creciendo, las vistas estaban súper bien y de repente como que se empezó a estancar. No lo sé, ya saben como es YouTube, es raro, así que con su like o su comentario o su suscripción me ayudan muchísimo para que el canal vaya creciendo poco a poquito. ¡Nos vemos! ¡Chao!